Temerarios ya era medio famoso, más o menos a principios de 1988 en los estados de Zacatecas, Durango, Aguascalientes que siempre fue su segunda casa y en San Luis Potosí un poquitito también ya habían entrado, ya eran medio famosos. Adolfo Ángel yo siempre lo he reconocido como una persona sumamente inteligente. El primer paso que dio fue contratar al señor Manuel Huerta como representante de Temerarios y Manuel Huerta también era un genio, se la sabía de todas, todas. Ese fue el primer paso importante que dio Adolfo Ángel. Posteriormente, si ya era famoso en esos estados que les mencioné, él pensaba y decía que por qué no iba a gustar la música de Temerarios en todo el país, en Estados Unidos. Si ya gustaban esos estados, por qué no en todo el país, ¿verdad? Pero no iba a ser fácil, a pesar de que Temerarios era un grupo que tal vez iba a pegar porque tenía muy buena voz, tenían muy buenas canciones, tenían muy buenos arreglos, muy buena imagen. Tenían todo para pegar, pero las cosas no pegan porque tienen que pegar, tienen que juntarse algunas cosas, algunas personalidades para que hagan esto una bomba. Adolfo Ángel empezó a ir a la Ciudad de México en aquel entonces, el DF, también a principios de 1988, a tratar de entrar. No era fácil. Estaban unas televisoras bien importantes que había que entrar ahí, había programas como Eco, como siempre en Domingo, que a él le gustaría entrar, pero no iba a ser fácil. Él fue muy sagaz, hablo de Adolfo Ángel, porque se lanzó hasta el DF a buscar oportunidades. Llevaba un objetivo muy claro de entrar a Eco, ya siempre en Domingo. Hay que recordar que en aquel entonces había grupos ya consolidados. Los Bukis era un grupo consolidado. Ellos estaban firmados en una disquera que se llamaba Musivisa, que pertenecía a Televisa, y los Bukis tenían el acceso a todas las televisoras. Y la más importante era siempre en Domingo. Los Bukis ya se presentaban siempre en Domingo. Era sumamente complicado. La verdad es que le llevaban cuatro o cinco escalones a Temerarios. Era un grupo muy consolidado, muy fuerte, pero también tenían a Bronco, que Bronco también ya empezaba a hacer sus pininos y también le llevaba algo de fama a Temerarios. Era más famoso que Temerarios. Entonces había que luchar contra todas esas cosas. El primer acierto que hizo Adolfo Ángel fue juntarse con el señor Alfonso de Goyado en el Hotel Sevilla Palas del DF. Alfonso de Goyado fue el eslabón que iban a juntar esa cadena con todas esas personalidades para que Temerarios se diera a conocer. Adolfo seguía insistiendo que quería entrar a la Ciudad de México porque él sabía que podía bañar en fama a todo el país, incluso a Estados Unidos. Entrando a esas cadenas de televisión, la primer persona con la que hacen contacto fue el señor Polo Guerrero de la revista Notitas Musicales. ¿Se acuerdan de Notitas Musicales? Una revista bastante chiquitita, pero era la única que hablaba de música. Algunos de ustedes la tienen que recordar o tendrá por ahí alguna revista. Esa fue bien importante con el señor Polo Guerrero porque el señor Polo Guerrero le sacaba algunas notitas muy chiquitas y decía Temerarios viene muy fuerte, Temerarios pisa fuerte, Temerarios viene llegando al DF y sacaba algunas fotitos en cada publicación, lo apoyaba. Alfonso de Goyado se contactó o lo contactó Adolfo Ángel para que fuera en enlace y al primero que tenían que buscar era el señor Juan Carlos Calderón. Al Gallo Calderón, que tenía el programa que se llamaba Eco. No fue nada fácil, no fue nada fácil porque Temerarios no tenía apertura. Alfonso de Goyado hizo el contacto con el Gallo Calderón y le empezaba a platicar de Temerarios. Mira, hay un grupo que se llama Los Temerarios, vienen muy fuertes, son de Zacatecas. No, yo no los conozco, era la respuesta del Gallo Calderón. Yo no los conozco y no los voy a apoyar. No puedo meter a cualquier grupo a mi programa porque se me baja el rating. Hicieron la lucha, lo invitaron incluso a algunos eventos que tuvo Temerarios como en Aguascalientes. En algunas ciudades, unos bailes grandes para que el Gallo Calderón se diera cuenta del éxito que tenía Temerarios. Total, aceptó y los metió. Fue el primero que creyó en ellos después de tanto insistir e insistir. Los mete a Eco. El segundo objetivo era llegar a Siempre en Domingo. ¿Cómo le iban a hacer para entrar a ese programa? Si el señor Raúl Velasco, sinceramente, si el Gallo Calderón al principio no creía por Raúl Velasco menos, ¿verdad? Se presentaban a más buquis. Era bien difícil, pero muy inteligentes estos señores, Adolfo y Alfonso de Goyado, le entraron por la parte de la señorita Connie Palma. ¿Quién es Connie Palma? Connie Palma era la secretaria de Raúl Velasco. En aquel entonces la secretaria tenía mucho poder, muchísimo poder. Era la que estaba muy pegada a Raúl Velasco. Raúl Velasco era una persona bien, bien difícil, bien difícil. Por ahí empezaron a atacar la estrategia, era convencer a Connie Palma y que ella le platicara a Raúl Velasco del éxito que tenía Temerarios en ciertas partes de la República para que lo convenciera y pudieran entrar aún siempre en Domingo. Se le invitó a Connie Palma también a algunos eventos, vieran cómo manejaban estos señores la estrategia de llevarla también a eventos ya grandecitos para que vieran la magnitud de la gente, la gente que metía Temerarios y así ella se convenciera y le dijera a Raúl Velasco de la fama que tenía Temerarios. Esa fue una clave bien importante. También se le ocurre a Alfonso de Goyado decirle a Connie Palma que invitara a la cocinera de Raúl Velasco a un evento. Connie Palma la invita sin que se diera cuenta Raúl Velasco y la invita a un baile todo pagado para que la cocinera de Raúl Velasco, que era la que pues lo veía a diario, era la que le daba de comer, lo tenía a la mano. Bueno, para esto Connie Palma le platicaba a Raúl Velasco del éxito, que Connie Palma ya se había enterado, ya estaba convencida de que el grupo era muy fuerte, el grupo de Temerarios, y ella le decía a Raúl Velasco, hay un grupo de Frenillos Zacatecas que es muy famoso, ¿por qué no lo invitamos, señor? Raúl Velasco la ignoraba total y resulta que un día la cocinera, entre que le estaba dando de comer, le dice la señorita, oiga jefe, le voy a pedir un favor, consígame un cassette de los Temerarios. Raúl Velasco se queda entre que Connie Palma le decía y entre que ahora hasta la cocinera, bueno, el señor ya no supo ni qué hacer, se vio acorralado y le habla a Connie Palma en ese momento, Connie, sácame una junta, una cita con el representante de los Temerarios. Connie Palma le habla a Alfonso de Goyado, Alfonso, el señor Raúl Velasco, te quiere ver mañana en su casa para platicar. Alfonso le habla al señor Manuel Huerta y se van. No la podían creer que la estrategia de ellos estaba dando resultados. Total, fueron a su casa de Raúl Velasco y les dio un programa. No la podían creer, pero la estrategia estaba funcionando bastante bien. Bien, primer programa de Temerarios en Siempre en Domingo, por primera vez junto con Bronco. Increíble. Acuérdense que Bronco estaba más arriba que Temerarios, ya tenía éxito. Temerarios abría el programa. Le tocaba abrir como telonero de los primeros Bronco y la estelar era Gloria Trevi. Para esto no me voy a cansar de decirles que Alfonso de Goyado era un genio también. Genio, genio. Se le ocurrió mandar a hacer los banderines, que era un palito con una bandera como así, como en triángulo, ¿verdad? Y decían Temerarios. En aquel entonces, antes de entrar al programa, la gente se formaba afuera. La gente se formaba afuera y le mandaron gente para que le diera banderines a cada persona que iba a entrar. Los pusieron de acuerdo y les dijeron que los guardaran muy bien, que cuando Temerarios saliera al escenario, que los sacaran. Para hacer más bulla y que gritaran y que hicieran como si supieran las canciones y todo este rollo, ¿verdad? Total, señor Raúl Velasco. Y se quedan con ustedes. Los Temerarios. Así los presentó. El señor Raúl Velasco tenía su camerino como a tres metros del escenario. Se va caminando el señor y entra Temerarios y se arma el escándalo y salieron las banderines y grita y grita la gente. Raúl Velasco se sorprende, medio se regresa al escenario y se asoma. Se sorprendió muchísimo. Se quedó impresionado. Les iban a dar un número en aquel entonces. Así le decían. Cuando ibas a cantar una canción, vas a cantar un número nada más, ¿verdad? Y en vez de cantar un número, fueron dos o tres canciones que cantaron. Por el éxito obtenido, por la estrategia. Insisto, todo fue estratégico, todo fue planeado. Acabaron con Bronco, acabaron con Gloria Trevi, acabaron con todo. En el programa de Siempre el Domingo. Estelar, los temerarios salieron estelares. De ahí vienen muchísimos programas más. ¿Se acuerdan que Siempre el Domingo ha sido una gira? Aguascalientes, Zacatecas. En todos lados aparecía Temerarios. Ese fue un punto bien, bien importante para que Temerarios se diera a conocer en toda la República Mexicana. Posteriormente viene otro reto. Convencer al señor Paco Stanley a que lo llevara a su programa. El programa se llamaba Ándale. ¿Se acuerdan ustedes? Ese era otro programón que les iba a ayudar mucho a los temerarios. Poncho de Goyado era amiguísimo de Paco Stanley. Pero también era muy amigo de Jorge Gil, que era a la persona que había que convencer primero. ¿Se acuerdan de Jorge Gil? Aquel güero, ojos verdes, que lamentablemente anduvo en el accidente donde matan a Paco Stanley. Paco Stanley, Mario Besares y Jorge Gil. ¿Se acuerdan? Jorge Gil estaba ahí también. Entonces, Alfonso de Goyado convence a Jorge Gil del impacto que tenía Temerarios. Jorge Gil empieza a hacer la labor que, por cierto, Jorge Gil se hizo compadre de Adolfo Ángel. Entonces hicieron la labor para convencer a Paco Stanley. Le decían, Paco, vamos a traer a los temerarios al programa. Los temerarios. Entonces, ¿quiénes son esos? Mira, es un grupo musical de Frenillos Zacatecas. No son unos luchadores. Porque Paco Stanley, que en paz descanse, era muy bromista. Siempre buscaba la broma. Dijo, no, yo no los puedo traer a esos muchachitos porque se me viene para abajo el rating del programa. ¿Cuál fue la estrategia siguiente? Contratarlo para que fuera el maestro de ceremonias en los eventos. Se le llevó a la ciudad de Monterrey como maestro de ceremonias. Él salía primero. En vez de esa presentación que ponía Temerarios, ¿se acuerdan ustedes? De lobo y todo ese rollo. Hablaba Paco Stanley. De esa forma lo contrataban para que era maestro de ceremonia y para que él viera todo el éxito que tenía Temerarios. Temerarios fue muy difícil convencerlo, muy, muy difícil, pero lo convencieron para que nos llevara al programa. Y en aquel programa donde Paco Stanley me dijo que si yo me peinaba con el boiler, ¿se acuerda? Era muy, muy, le gustaba mucho la broma. Tipazo, sinceramente, un tipazo. Esa fue la historia del programa de Ándale. Posteriormente, y una de las cosas que también ayudó mucho, fue Verónica Castro. Si no mal recuerdo, en 1991 nos presentamos en el programa con Verónica Castro, en el programa de La Movida. Y este es el trofeo, por decirlo de alguna manera, que Verónica Castro nos da. Aquí dice La Movida. Creo que fue en junio de 1991. Ahí no conocíamos nosotros a la señora de Verónica Castro. Pero después de haber estado en Eco, en La Movida, siempre en domingo se abren las puertas y el grupo ya tenía mucha fuerza. También ya habíamos regresado del Festival de Viña del Mar con mucho éxito. Entonces fue muy fácil entrar a la movida con Verónica Castro. Aparte, Verónica Castro es una señora, mi respeto es para ella, es una persona bien buena gente. Saludotes a la señora Verónica Castro. Ahí estábamos presentándonos en el programa y Alfonso de Goyado nunca se nos despegaba. Alfonso de Goyado se mete al camerino al final del programa a despedirse de Verónica Castro. Ahí es donde empieza toda esta historia. En ese momento, Verónica Castro le pregunta que quién era el compositor de las canciones de Temerarios. Y le dice Alfonso de Goyado que Adolfo Ángel, que era el director del grupo, y le dice Verónica Castro lo que pasa es que quiero grabar un disco grupero y no sé quién me lo puede hacer. Alfonso de Goyado dijo, pues claro que Adolfo Ángel, él es el compositor, él es el director del grupo, él te lo puede grabar, y le dice Verónica Castro oye Alfonso ven para acá, dime con toda confianza, ¿cómo se llama el del bigotito? ¿Quién es el del bigotito? Pues Adolfo. Perfecto, me lo podrás presentar con mucho gusto. Mañana hacemos una cita a las 10 de la mañana y platicamos de todo el tema. Perfecto, se despide Alfonso de Goyado de la señora Verónica Castro y se va a la camioneta y le dice Poncho Adolfo, palabras textuales, porque yo estaba ahí. Ya pegaste el chicle Adolfo. ¿Por qué? Le gustaste a la señora Verónica Castro. Ay, ¿cómo crees Poncho? Verónica Castro toda una estrella y nosotros... ¿Tú crees que le va a importar? Pues ya la hiciste, ya pegaste tu chicle. Se pone bien contento Adolfo porque era el eslabón que le hacía falta para detonar el grupo a nivel nacional. Ya habían hecho muchas cosas, pero le faltaba el cierre. Una personalidad que fuera conocida a nivel mundial. Hay que recordar que Verónica Castro hasta... Ya su novela se veía hasta en Rusia. Era una figura de las más importantes que teníamos en México. Pues para no hacerles el cuento largo, al otro día se juntan en un restaurante de la Ciudad de México, en aquel entonces el DF. Poncho de Goyado, Adolfo Ángel, Verónica Castro y Fanny Chat. Ahí platicaron un poquito del tema del cual Verónica Castro quería hacer un disco grupero y la persona idónea era Adolfo Ángel porque era el del más fama. Era el que estaba súper de moda y era compositor. Ahí quedó la primera cita. Adolfo Ángel le dijo voy a escribir unos temas para mostrarte los unos 15 días más y empezar la producción del disco. Le dijo Verónica, no, a mí me gustaría escribirlos contigo. ¿Se podrá? Con mucho gusto. Adolfo sabía y estaba muy consciente que Verónica Castro era una figura de talla internacional y le iba a convenir mucho para la fama del grupo de temerarios. ¿Verdad? Terminó la junta, se tomaron unos tequilas, unos whiskeys, platicaron, ahí es donde empieza, se empiezan a gustar y empieza la relación. Adolfo se va para Frenillo y Zacatecas a cumplir con la gira y demás regresa, se vuelven a juntar. Ya se juntaron en un estudio de grabación, en el estudio de grabación de Carmen Salinas, las mismas cuatro personas que les mencioné. Ya entra la noche, Fanny Chat ya se quería ir, ya estaba muy desesperada y entonces Verónica Castro le habla a Alfonso de Goyado y le dice Ponchito, llévate a Fanny Chat para que nos deje tranquilos. En eso estaba ahí Fanny Chat, como que oyó y como que no oyó y Poncho de Goyado, muy inteligente, le dijo Verónica, ¿se te olvidó algo en tu casa? Sí, vémelo a traer. Verónica Castro agarró la onda. Perfecto, dice, ¿me puedo llevar a Fanny Chat? Claro que sí, llévatela. Ahí es donde se queda Adolfo y Verónica, solos. Ahí empezaron, dice que a componer, terminaron esa noche ya más centrados. Supuestamente ellos iban a componer a la Marquesa y se iban a muchos lugares a comer, a pasear. Adolfo Ángel la empieza a invitar a los eventos, ¿verdad? Y ahí empezó la relación muy padre. Quiero hacer una pausa y decir que es totalmente mentira que Verónica Castro le inyectó dinero al grupo de los temerarios para que se hicieran famosos. Pero sí le ha ido a reconocer en la imagen. El Adolfo, en andar de novio con Verónica Castro, ha ido muchísimo al grupo. Muchísimo porque se hablaba de temerarios por todos lados. Yo creo que ese eslabón final fue el que detonó al éxito de temerarios. Se hacen novios, hacen el disco grupero, que por cierto a mí me tocó grabar. El disco tuvo mucho éxito, que por cierto la invitaron a la gira. Si tú eres fan de temerarios y recuerdas que Verónica Castro estuvo en muchos eventos con temerarios, cantando, la acompañaba el grupo Zeus. 1992 nos invitan al programa de Iberoamérica. Va, claro, ya eran novios y era mucho más fácil la cosa. Allí en Iberoamérica, si tú viste el programa, recordarás, ahí Verónica Castro me regala este elefantito que desde entonces lo conservo. Los dos los conservo porque Verónica Castro a mí siempre me trató muy bien. 1992, si estoy mal en la fecha, corrígeme porque tampoco soy perfecto. ese programa fue todo un éxito Iberoamérica va una maravilla. Por cierto, estábamos en ese tiempo haciendo la película Sueño y Realidad. Se estaba rodando como se le dice esa película y el otro día teníamos que ir al set temprano. Ese programa fue espectacular, fue una relación increíble y les platico todo esto no a manera de chisme, sino para que conozcan un poco más de temerarios. Yo vivía con Adolfo en un departamento en la Ciudad de México. Ahí recuerdo muy bien otro detalle 1994 en junio cuando estaba el mundial de Estados Unidos estaba jugando México-Italia que por cierto quedaron 1-1. Ese día Verónica Castro nos hizo desmolzar Adolfo y a mí nos hizo unos huevos a la mexicana riquísimos, excelente persona. Posteriormente supe que terminaron muy mal, eso no me consta, sinceramente, pero fue una relación muy bonita, se enamoraron muchísimo, ayudó muchísimo a temerarios, fue una cosa de locos, una cosa impresionante. Esa fue la historia de Verónica Castro, muchas gracias, que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo programa.